las primeras impresiones sobre el trabajo que queríamos hacer. El corredorio oceánico, como ustedes saben, es un tema central en nuestra agenda y fue un tema que lo discutimos ampliamente durante la visita. Se destaca tanto para Paraguay como para Chile el potencial al comercio y la integración regional. Esta infraestructura va a fortalecer las economías y las relaciones políticas al conectar los océanos atlánticos al Pacífico, generando nuevas oportunidades comerciales y logísticas. Además va a consolidar la posición estratégica de Paraguay en América del Sur y a nivel global. Nosotros estamos determinados de que Paraguay sea el centro de la integración continental. Para nosotros Chile es un mercado crucial. Es un mercado crucial para el sector de la carne bovina, que concentra hoy el 44% de las exportaciones de nuestro país y se posiciona como el principal destino de este producto, con un total de 130.000 toneladas exportadas el año pasado, en el 2023. Chile destaca especialmente como un mercado clave para los cortes premium de Paraguay y Paraguay tiene como un objetivo fortalecer todavía más su presencia en este mercado, aprovechando el contexto favorable y las oportunidades de crecimiento y estabilidad que tiene Chile. Esta situación basada en la confianza mutua impulsa un crecimiento económico sostenido y beneficios recíprocos para ambos países. El proyecto Humboldt, un proyecto del cual hemos puesto nuestra mirada y que hoy es liderado en Chile, consiste en la instalación del primer cable de fibra óptica submarino que va a conectar a Chile con Asia Pacífico. Paraguay está siguiendo muy de cerca los avances de este proyecto que promete transformar su infraestructura digital y generar beneficios significativos en desarrollo económico, inclusión social, educación, salud y seguridad digital. Esto nosotros estamos determinados que va a posicionar al Paraguay como un nodo estratégico en la red de comunicaciones entre América del Sur y Asia Pacífico. Y esto parte del gran potencial que tiene Paraguay, no solamente de su centralidad geográfica, sino la abundancia de la energía limpia, renovable y a precios muy competitivos que hoy se genera en Paraguay y que tiene como destino principalmente los mercados externos. Hemos llegado a una revisión, un acuerdo de complementación económica, la AC35, donde hemos profundizado este acuerdo que se había alcanzado años atrás y que contribuye en el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales, fomenta las inversiones y promueve la cooperación en diferentes sectores. Con este marco, el Paraguay y Chile pueden impulsar su desarrollo económico, mejorar la competitividad y avanzar hacia una integración regional más sólida y efectiva. También busca promover esquemas de encadenamiento productivo para generar productos con mayor valor agregado, orientados a los mercados más exigentes a nivel mundial. En cuanto a la zona franca de Antofagasta, esta zona franca será una plataforma estratégica para el Paraguay, ofreciendo ventajas logísticas, comerciales y económicas significativas. Esta zona franca, que ha sido puesta a disposición por Chile décadas atrás, hasta el día de hoy no ha sido utilizada y hoy estamos decididos que Paraguay y Chile puedan embarcarse en el uso de esa infraestructura para mejorar la posición logística, comercial y económica. Aprovechada esta infraestructura, junto con el corredor y oceánico finalizado, va a mejorar la competitividad internacional de nuestro país, del Paraguay, facilitará el acceso a mercados globales y va a promover el desarrollo económico y regional. En cuanto al régimen de origen de Mercosur, el nuevo régimen de origen del Mercosur contribuye en la simplificación y la facilitación del comercio, así como la previsibilidad para los operadores comerciales. El Paraguay espera que con estas condiciones se erradiquen todavía más inversiones chilenas, aprovechando además la posibilidad de complementación de cadenas productivas y las redes de acuerdos comerciales existentes entre ambas partes. Miramos con particularidad, admiración y atención, el acceso a los mercados que ha conseguido la República de Chile, sobresale como el país con más acuerdos comerciales a nivel mundial. Firmamos un memorándum de entendimiento entre la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile para facilitar la cooperación cultural bilateral. Este acuerdo promoverá la difusión recíproca del arte, la cultura, el patrimonio y los haberes de las comunidades en todas sus expresiones. Reconocemos los avances que se han dado en materia económica y alentamos que haya una mayor profundidad en el intercambio comercial y económico. Pero creemos que la construcción de lazos que perduran en el tiempo se construyen a través del conocimiento profundo de nuestras culturas. Y nosotros particularmente reconocemos que la cultura paraguaya, la historia paraguaya es todavía poco conocida. Por lo que este acuerdo, yo creería, señoras y señores, que es de los acuerdos más importantes que estamos firmando, que nos va a permitir a los paraguayos poder compartir esta enorme riqueza cultural que va a poder permitir al pueblo de Chile conocer y querer todavía más al pueblo de Paraguay. Se concluyó el cierre técnico de las negociaciones del protocolo modificatorio del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y el patrimonio. Esta actualización, haciendo la salvedad que el acuerdo que evita la doble imposición entre Chile y Paraguay fue el primero que Paraguay firmó décadas atrás, por lo que esta segunda iteración y esta actualización es de fundamental importancia porque creemos que va a mejorar las condiciones para promover la inversión bilateral donde se va a limitar y se va a eliminar la carga fiscal duplicada, se va a brindar mayor seguridad a los contribuyentes y facilitar el comercio e inversiones transfronterizas. Nuevamente agradecer y destacar esta visita que nos anima a soñar que la relación entre nuestras naciones con ya 180 años de relaciones diplomáticas hoy está en un umbral de dar un salto hacia lugares que nunca antes nos habíamos imaginado. Así que muy agradecido y muy complacido de haber recibido al presidente Warren y a toda su delegación. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Santiago Peña, y ahora hará uso el presidente Gabriel Boric. Buenas tardes a todas y todos los presentes, los medios de comunicación tanto del Paraguay como de Chile. Muchísimas gracias, presidente Peña, por sus palabras que dan cuenta de nuestras extensas relaciones diplomáticas que ya cumplen 180 años, como usted mencionaba, pero que además se ven especialmente fortalecidas en nuestros últimos intercambios. Chile y Paraguay han construido a lo largo de su historia un camino fraterno que ha permitido fortalecer de manera concreta las relaciones bilaterales y hoy estamos dando un nuevo paso en esa materia. Avanzamos firmando tres documentos que enriquecen la colaboración entre Chile y Paraguay y hemos abordado la importancia del corredor bioceánico-vial, que es una tremenda iniciativa de infraestructura que va a ser esencial para el desarrollo de la región y la unión de los puertos del Pacífico y del Atlántico, lo que implica la apertura a nuevos mercados, tanto para Chile como Paraguay y, por cierto, también Brasil y Argentina. Este es un proyecto de integración que une por vía terrestre el sur de Brasil con puertos del norte de Chile, en particular Antofagasta, Iquique y Mejillones, que pasa por Paraguay y por Argentina y pudimos revisar en detalle los avances que se han hecho en Paraguay, que son realmente destacables. Es un megaproyecto de infraestructura que fortalece la conexión y complementariedad de estos países, impulsando la integración y el desarrollo regional. Han pasado años desde que fue concebida esta iniciativa y nuestro gobierno está comprometido en seguir avanzando de manera prioritaria. Por eso he instruido al Ministro de Economía, Nicolás Grau, hoy día presente, coordinar una comisión de alto nivel para el desarrollo de este corredor que esté integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Obras Públicas, por el Ministerio de Transporte, Agricultura y también por el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad en esta ruta. Por cierto, van a participar también los gobiernos regionales de Antofagasta y Tarapacá. Los gobernadores de ambas regiones nos acompañan, además, con una delegación parlamentaria. Con esto, lo que estamos haciendo es buscar agilizar las reformas necesarias, las gestiones necesarias para materializar todas las obras de infraestructura que nos permitan tener operativo el corredor de aquí al 2026. Esta comisión de alto nivel está diseñada para ser robusta y adaptable, de modo que los planes de acción continuo sean implementados independiente del gobierno que esté en la moneda. Quiero agradecer los esfuerzos que hemos podido ver que ha realizado el gobierno de Paraguay para seguir concretando las obras del corredor, porque tal como se comprometió el presidente Santiago Peña en su visita a nuestro país, se han registrado avances en la construcción que va a unir Carmelo Peralta, aquí en Paraguay, con Puerto Murtiño, en Brasil. También quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los demás países involucrados, Brasil y Argentina, a que todos cumplamos los compromisos adquiridos para la convergencia y la culminación de las obras que se requieren para la puesta en marcha de este corredor biooceánico. Esto es una medida de integración real, concreta, más allá de cualquier retórica. Es de suma importancia destacar que esta también es una obra descentralizadora, en donde los gobiernos regionales de Tarapacá y Antofagasta, nuestra patria, van a jugar un rol esencial. Quiero también destacar los acuerdos que firmamos como delegación en esta visita oficial. El canciller Alberto Fanclaver firmó una carta de intenciones que da cierre a las negociaciones para actualizar el convenio que evita la doble imposición y prevenir la evasión y ilusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y el patrimonio, lo que se alcanzó recién el pasado 8 de julio. Además, muy acorde con lo que estamos discutiendo también en el Congreso Nacional en materia de reformas internas. La actualización de este convenio va a mejorar las condiciones para alentar las inversiones bilaterales al limitar y eliminar la doble carga fiscal, proporcionar seguridad a los contribuyentes, facilitar el comercio y las inversiones transfronterizas y evitar la ilusión y evasión fiscal. Un paso muy relevante para que las inversiones bilaterales puedan crecer, que creemos y lo conversamos en particular en ciertas industrias, tienen muchísimo potencial. La Ministra de Cultura, Carolina Redondo, también firmó un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Secretaría de Cultura de la República del Paraguay, que busca profundizar los lazos culturales y fortalecer una agenda de trabajo conjunta y transversal, porque reconocemos que en nuestra patria no se conoce lo suficiente respecto del Paraguay. Por eso queremos fomentar el intercambio cultural, la participación en eventos culturales ligados a materias como patrimonio, literatura, bibliotecas, publicaciones, en materia de cine y artes audiovisuales. Es tremendamente importante que la integración no se dé solamente a nivel económico, a nivel de transacciones comerciales, sino también, como decíamos en la reunión ampliada que tuvimos, podamos conocernos entre nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros dolores también, para poder tener un mejor intercambio y cooperación. Por esto hemos acordado también con el Presidente Santiago Peña que reimpulsemos la Comisión Cultural y Educativa Paraguay-Chile, por lo que va a haber una segunda reunión pronto que aborde todas estas tareas. En febrero de este año, además, entró en vigencia el Acuerdo de Comercio entre Chile y Paraguay, lo que implica oportunidades en términos de inversión, en términos comerciales, además de elevar los estándares que este acuerdo tiene en términos regulatorios de género, trabajo, medio ambiente y otros temas. Durante la visita del Presidente Peña a Chile, el año 2023, nos comprometimos a la implementación del depósito en zona franca para Paraguay y Antofagasta. Y hoy ya está coordinándose la convocatoria a las contrapartes técnicas que nos van a permitir realizar la tercera reunión de la Comisión de Alto Nivel encargada del desarrollo de este proyecto, que es importante para la salida del Paraguay a los mercados del Asia Pacífico. Por cierto, hemos estado trabajando conjuntamente, y me lo recordaba recién nuestra Ministra de la Mujer y Iqueda de Género, en el compromiso por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Para esto, vamos a impulsar la cooperación bilateral, en particular en la trata de personas y en el comercio sexual. El Paraguay ofreció a Chile la posibilidad de un intercambio de su experiencia respecto a la puesta en marcha del Centro Ciudad Mujer Ñandi Queraboyti Renda. Y Chile ha ofrecido al Paraguay un intercambio respecto del modelo integral de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres a propósito de la ley que recientemente hemos promulgado en nuestra patria. La seguridad es también una prioridad para nuestros gobiernos, y hemos compartido que tenemos que seguir avanzando para enfrentar al crimen organizado que se desplaza por América Latina. Acá en Paraguay tiene la presencia del Comando Bermelo, del primer comando de la capital. En Chile tenemos la presencia del Tren de Aragua, que tenemos la convicción de no darle tregua hasta desarmarlo y eliminarlo. No queremos organizaciones que fomenten el crimen, el tráfico de personas, el narcotráfico de drogas, el tráfico de armas, y que intimiden a nuestra población. Y por eso tenemos que trabajar en conjunto y es parte de lo que hemos conversado y además de realizar intercambios de nuestras policías. Tenemos otros desafíos globales como la crisis climática, el poder reaccionar de manera más colaborativa frente a eventuales futuras pandemias, avanzar en la implementación de la Agenda 2030, en pos de un modelo de desarrollo que sea sostenible, inclusivo, resiliente y respetuoso de los derechos humanos. Hemos conversado también respecto a la situación regional. Pero lo que queda claro es que las relaciones entre Chile y Paraguay, en particular entre ambos presidentes, han quedado no solo fortalecidas, sino con tareas concretas que vayan en beneficio de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Se abre el espacio de preguntas ahora. Dos preguntas van a ser. Una por cada país es lo que se permitió para el día de hoy. Escuchemos. Rosa Pereira de Canal Gen de Paraguay. Para el presidente Gabriel Boric, justamente sobre esto último que mencionaba en relación al avance significativo del crimen organizado. Ya la Asamblea General de la OEA también había manifestado su preocupación en relación a ese tema y, bueno, cuáles serían los próximos acuerdos, aparte del intercambio de policías, sobre los cuales estaría avanzando entre Chile y Paraguay para hacer frente a este flagelo y justamente teniendo en cuenta que próximamente estará lo que tiene que ver con el corredor vial, viooceánico, presidente. Muchas gracias. La seguridad es una prioridad para el gobierno de Chile, también lo es para el gobierno del Paraguay y es un desafío que hoy día va más allá de las fronteras nacionales. Hemos conversado como, por ejemplo, a través de las exportaciones de los puertos, hoy día se utiliza a puertos en América Latina para exportar droga a otros continentes, en particular a Europa, al puerto de Amberes, en Bélgica, por ejemplo. Para poder controlar y detener estos ilícitos, necesitamos trabajar en conjunto. Fortalecer, por un lado, las medidas de probidad, tener certeza de que todas nuestras instituciones deben ser impermeables al narcotráfico y al crimen organizado. Y para eso se requiere no solamente fomentar el intercambio entre las policías, sino también en las organizaciones de coordinación internacional como la Interpol. En esto hemos avanzado bastante en Chile en el último tiempo. Y de hecho, lo comentábamos en la reunión que tuvimos con los empresarios, si mal no recuerdo, hoy día en la mañana, cómo hemos logrado tener algunos éxitos en investigaciones que van más allá de nuestras fronteras. Hace poco se detuvo a uno de los presuntos asesinos de un exmilitar venezolano, Ronald Ojea, cometido en Santiago de Chile. Se le detuvo en Costa Rica. Hace poco también a uno de los presuntos autores de otro crimen. En Chile se le detuvo en Colombia. El mensaje, desde esta perspectiva, es claro. A los delincuentes los vamos a encontrar donde sea que estén. Y en esto no va a haber tregua. Podrán tratar de esconderse, podrán tratar de pasar a la clandestinidad, podrán tratar de cruzar fronteras, pero los vamos a perseguir igual. Y van a tener que enfrentar la justicia y el Estado de Derecho. Y en eso, los países de América Latina tenemos que trabajar en conjunto. Y las sociedades tienen que estar unidas para ello. Por eso es importante que algo tan relevante para la integración latinoamericana como el corredor bioceánico, en donde participan Brasil, el sur de Brasil, en donde participa Paraguay, que lo cruza por la mitad, en donde participa el norte de Argentina, Salta y Jujuy, y el norte de Chile, con las regiones de Tarapacá y Antofagasta, sea un corredor seguro. No podemos permitir que se abran nuevos caminos para el tránsito de drogas ni de armas. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto. Por eso, la Comisión de Alto Nivel que hemos establecido para el corredor bioceánico cuenta con la participación del Ministerio del Interior y hemos hablado hoy día con el Presidente Peña de realizar intercambios entre nuestras policías, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, en el caso de Chile, para poder asegurarnos de aquello y también reforzar la seguridad, en particular en el caso de Chile, en nuestros puertos. Nuestros puertos no se van a convertir en lugares en donde prolifere el crimen organizado. Eso es una decisión, una convicción. Y todas las obras de integración que estamos haciendo no son solamente en materia comercial, sino también en materia de seguridad de nuestros pueblos y eso es lo que hemos conversado el día de hoy. Palabras del Presidente de Chile. Ahora la segunda pregunta. Presidente Peña, Presidente Boric, muy buenas tardes. Presidente Boric, entre el 12 y el 16 de julio se registraron 15 homicidios en 8 comunas del país y en un caso fueron asesinados 4 menores de edad. Frente a este contexto tenemos dos preguntas. Primero, UNICEF llamó al Estado a tomar medidas urgentes para proteger la niñez. Algunos de esos menores pasaron por el Sename y el defensor de la niñez dijo que el Estado no está cumpliendo su rol. ¿De qué forma el Estado protegerá a niños, niñas y adolescentes de nuevos asesinatos? Y en segundo lugar, el Senador y exministro del Interior, José Miguel Insulza, solicitó estado de sitio argumentando lo siguiente, y se lo leo textual. Veinte muertos en el fin de semana es una cifra salvadoreña de los tiempos de las maras. ¿Le instruyó la Ministra a evaluar la medida de estado de sitio o no está en los planes por ahora? Muchas gracias. Para enfrentar al crimen organizado que tal como dije el día de ayer hemos visto ha tenido un recrudecimiento en sus acciones delictuales, en particular con víctimas fatales en la región metropolitana, hay que utilizar todas las herramientas. Por eso instruí que hoy día en la mañana se realizará una reunión entre el Fiscal Nacional, los jefes de las policías, de PDI y Carabineros, la Subsecretaria del Interior, el Subsecretario del Interior y la Ministra del Interior, Carolina Tobás. Aquí, en esta reunión, se acordó primero un pequeño contexto. En Chile, en la gran mayoría de las regiones, tal como se constató con los datos unificados de las policías que se presentaron, si mal no recuerdo, el mes pasado, se ha logrado disminuir la tasa de homicidios, una tendencia que no sucedía desde hace por lo menos cinco años. Y a nivel nacional, estas disminuyeron en el orden de un 6%. Sin embargo, esto no ha sido así en la región metropolitana. Y en la región metropolitana existe un problema grave. que no desconocemos, nos preocupa y nos ocupa. Y para poder enfrentarlo se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales. La creatividad por redes sociales no ayuda a solucionar los problemas. Las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar los problemas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer más a nuestras policías, como lo hemos venido haciendo desde el gobierno. Poder controlar el tráfico de armas y la presencia de armas que hoy día existe en nuestro país. Y medidas concretas como, por ejemplo, lo que se ha anunciado hoy día, que es tener una fuerza de tarea conjunta para la región metropolitana que está compuesta por ambas policías con participación de la Fiscalía para poder integrar toda la información de la inteligencia y conducir desde ahí la anticipación de delitos. Una de las cosas que hemos visto y lo conversaba recién con la Ministra Toad minutos antes de entrar a esta conferencia de prensa es que alguno de los lugares de donde venía la gente que realizó o que participó en lo sucedido en Lampa estaba o frecuentaba lugares que se conoce que son reductos en donde permanentemente se reúnen delincuentes. Esos lugares no pueden seguir funcionando. Y por lo tanto la fiscalización y el despliegue de los policías tienen que operar de manera mucho más intensa en estos lugares. Por lo tanto se decidió en segundo lugar además de la fuerza de tarea conjunta y disculpa Santiago que me tenga que referir a estos temas locales pero es importante poder enfrentarlo también aumentar de manera inmediata la dotación efectiva de carabineros en la región metropolitana a la espera de más medidas que se van a ejecutar a fines del 2025 si es que tenemos los recursos necesarios que parte de ellos son parte del pacto fiscal que se está discutiendo en el Parlamento. Vamos a partir por destinar a la región metropolitana a los 500 carabineros que van a egresar de la ESFOCAR el día 9 de agosto y se van a reorganizar los planes operativos de la región además de modificar los sistemas de turno y atención de las comisarías para poder tener más carabineros desplegados en terreno. además un incremento del control migratorio de los fallecidos en Lampa de los cuales si mal no recuerdo son todos venezolanos creo que había un dominicano pero la mayoría de venezolanos todos ingresaron al país o pidieron visa entre los años 2018 y 2020 y los controles migratorios tienen que reforzarse hay mucha gente que está trabajando de manera honesta pero a los delincuentes que han ingresado a nuestro país los vamos a perseguir los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar o a deportar y respecto a esto vamos a tener novedades también durante los próximos días pero hemos incrementado de manera significativa gracias también a la acción bilateral y esto pueden consultarlo también con el ministerio del interior la cantidad de expulsiones que hemos realizado como gobierno además en cuarto lugar va a haber un refuerzo en control y fiscalización del armamento incluyendo las fronteras y la fiscalización de áreas prioritarias y el fortalecimiento del programa MT0 y en quinto lugar se abre una nueva etapa en los equipos de crimen organizado y homicidio lo que se conoce como las brigadas ECO del ministerio público para ampliarla a delitos que hasta el día de hoy no estaban cubiertos acá sin lugar a dudas hay una situación grave en donde tenemos un enemigo que espero sea común que es el narcotráfico y el crimen organizado ese es un enemigo del Estado de Chile y lo vamos a perseguir y combatir en todas partes de hecho uno de los presuntos autores de los asesinatos en Quilicura fue detenido el día de ayer esto demuestra que en Chile no hay impunidad y que quienes cometan delitos van a tener que enfrentar todo el peso de la ley como presidente de la república todos los días esta es mi principal prioridad por eso no hay que perder tiempo peleando entre políticos sino actuando todos para poder ganarle la batalla al crimen organizado y al narcotráfico culmina así la conferencia de prensa esta declaración conjunta que se realizó entre los presidentes de la república de Chile pide la palabra de nuevo al presidente chileno a propósito de la de esta propuesta el subsecretario Monsalve respondió hoy día en la mañana hemos visto la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a fuerzas armadas que no están preparadas para esto en el en particular en zonas urbanas la experiencia comparada no es positiva sin embargo yo no descarto ninguna herramienta constitucional lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultados y las herramientas que actualmente se han utilizado en la región metropolitana no han tenido los resultados esperados por lo tanto tenemos que avanzar hacia nuevas medidas parte de esta es la que hemos anunciado anunció la ministra todo ahí el subsecretario Monsalve hoy día a la mañana yo no descarto ninguna pero insisto acá lo que importa es que trabajemos unidos y en función de la evidencia no en función de quien hace la propuesta más alta más contestataria la propuesta más radical lo importante son medidas que den resultados y el fortalecimiento de las policías el incremento de la dotación el centrar nuestros esfuerzos en desbaratar a estas bandas es donde está puesto nuestra energía nuestro esfuerzo nuestro corazón y de verdad que yo por lo menos no voy a cejar hasta parar a estos criminales y que el crimen organizado no se instale definitivamente en Chile muchas gracias ahora sí concluye la declaración conjunta entre los presidentes Gabriel Boric de Chile y Santiago Peña Palacios de Paraguay en esta visita que se realiza aquí en el Palacio de Gobierno hablando de varios temas en lo que tiene que ver la parte de convenios que se han firmado ya sea en la parte comercial lo que tiene que ver con el corredor vía ciudad el puerto que se tendría en la Antofagasta y también la lucha al crimen organizado que fue uno de los puntos principales de esta parte final por lo menos de las declaraciones que dieron ambos presidentes por lo menos y así alvelume laอkte K Green 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 Gracias por ver el video.